Hola, buenas, soy Marianela Sandovares, bienvenidos al canal del Community Manager y de todos aquellos que quieran aprender sobre redes sociales, porque aquí nadie se queda afuera. Y hoy, además, con un tema que es como Instagram, ya lo has visto en la miniatura y en el título, te va a gustar todo esto que te traigo, porque son configuraciones que o nadie tiene, o se te han pasado y te pueden venir súper bien. Así que comencemos ya mismo. No te voy a decir nada sobre el aula virtual marianelasandovares.com, no te lo voy a decir, aunque ya te lo acabo de decir, porque quiero pasar directamente al grano. Quiero que hablemos de estas configuraciones que seguramente te van a venir bien. Configuración número 1. ¿Te pasa que a veces estás en Instagram navegando, ves una publicidad o deslizaste alguna historia para ir al link que alguno dijo, desliza hacia arriba y vete a ver esto que te dejo enlazado aquí y tú deslizaste, fuiste a ver esa página, por lo que sea, y luego dices, ¡Ostras! ¿Qué página era? ¿Cómo hago yo para llegar a ese link que visité desde Instagram? Te traigo la solución. Tienes que ir a configuración, ahora tienes que ir a tu actividad, y aquí en tu actividad, fíjate que esta pestañita pone enlaces. Aquí es donde puedes ver los últimos enlaces que visitaste desde Instagram. Así que, número 1, ya sabes, configuración, tu actividad, y ahí encuentras los enlaces. Número 2, quita tu móvil de Instagram. Si tienes el móvil y no quieres ni que te llamen, ni te manden WhatsApp, ni se comuniquen contigo por el móvil, quítalo, ocúltalo, ¿vale? Para eso tienes que entrar aquí en tu perfil, cuando estás aquí en tu fotito de perfil, tienes que entrar en editar perfil, y ahora tienes las opciones de contacto. Fíjate que aquí tienes opciones de contacto, y aquí yo tengo puesto mi mail, que me manden un mail, pero mi móvil y el WhatsApp, que también se puede poner, no está. También se puede poner la dirección, por si tienes un negocio local, que en este caso solamente tengo activado el perfil. Pero tanto si quieres quitar el móvil, o poner una dirección física, o agregar el WhatsApp, desde aquí, desde opciones de contacto, dentro de editar perfil, es de donde tienes que hacer esto. Lo que también puedes hacer es ocultar la categoría. Fíjate que en mi perfil, la categoría es comunidad, y se ve ahí chiquitito debajo de mi nombre que dice comunidad. Eso se puede quitar, es decir, se puede ocultar. Vamos a ocultarlo, vamos a entrar en editar perfil, ahora vamos a entrar en visualización del perfil, y fíjate que tienes estas dos cosas, la etiqueta de la categoría, y también la información de contacto. Tú esto lo puedes aquí apagar, y que no se vea nada. Yo lo voy a dejar encendido, pero desde aquí tú puedes quitarte esta información. Si nos quedamos en esta pantalla, también tenemos aquí los botones de llamada a la acción. Bueno, esto yo no tengo ninguno activo, hablé de esto en un vídeo que te voy a dejar por aquí arriba para que lo veas después, cuando acabes este vídeo, te vas a ir a ese vídeo, que te lo voy a dejar también en la cajita de información. Así que desde ahí también puedes editar estos botones de llamadas a la acción. Antes deberás entender qué son los botones de llamada a la acción, por eso te dejo ese vídeo. Luego, otra cosita que puedes editar. Ahora, tenemos esta pestaña por aquí que es de etiquetas. En estas publicaciones me han etiquetado, han etiquetado mi cuenta, y algunas que, bueno, que pueden tener que ver, otras que no tienen nada que ver, pero yo puedo editar aquí quién me puede etiquetar, quién no, y todas estas cositas. Así que te voy a indicar dónde está para que tú lo dejes como a ti te interese tenerlo, ¿vale? Vamos a ir de nuevo aquí a las tres rayitas, a configuración, a privacidad, a etiquetas, y aquí tú tienes que poner a quién le vas a permitir, ¿vale? Que te etiqueten a todos, a los que sigues o nadie. La primera opción, fíjate, permitir etiquetas de quién, ¿de quién vas a permitir las etiquetas? ¿De todos, solo de los que sigues o de nadie? Esto tú marca lo que quieres. Aquí yo tengo puesto todos, tú ponlo como quieras. Y luego está esta que dice publicaciones etiquetadas. Tienes la opción de poner, yo lo tengo desactivado, pero de aquí lo podríamos activar, podríamos poner que esta, todas estas etiquetas que salen aquí, poner que tú manualmente las vas a aprobar para que te aparezcan a ti aquí. Yo si lo pongo así, lo puedo activar, ¿vale? Lo tengo desactivado, tú ponlo como tú quieras. Así que estas etiquetas las puedes totalmente controlar. Y lo que también puedes hacer es descargar historias que subiste, como por ejemplo dices, ay, yo me acuerdo que fui a un sitio y quise una historia y me encanta esa historia, o subí una historia con mi hijo, mi hija, la quiero descargar a esa historia para tenerla en mi móvil. ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? Vamos a hacerlo. Vamos a ir de nuevo a las tres rayitas de arriba. Ahora vamos a ir a la opción de archivar. Aquí tenemos tres pestañitas. Una, el archivo de todas las historias que incluso te sale abajo un día como hoy, hace dos años en este caso. Tenemos aquí un calendario y aquí podemos buscar como por fecha y aquí podemos buscar por ubicación. En todo el mundo, en este caso yo como estoy en Barcelona, me sale aquí Barcelona, pero aquí tú puedes buscarla. Ay, no, yo me acuerdo que hice una historia en Formentera. Bueno, si puse la ubicación seguramente que te saldrá. Mira, aquí, aquí tengo una historia, tengo una historia en Formentera. Tengo varias historias, ¿vale? Entonces tú puedes buscarla por mapa, por calendario. Entonces vamos a quedarnos con el ejemplo de Formentera. Sí, yo me acuerdo que estaba en Formentera y quiero esa historia. Así que te vienes aquí a Formentera, al mapita, y dices, me quiero descargar la historia. Y aquí abres los tres puntitos, pones guardar vídeo, guardar. Hay un audio, porque esta es una historia con un audio. Entonces lo que te dicen es que no se va a guardar ese audio. ¿Vale? No se guarde, da igual. Yo lo que quiero es esta historia. Y en este caso es historia de una foto, pero vamos a ver si hay por aquí un vídeo, ¿vale? Aquí un vídeo, una paella, una aquí que siempre tiene hambre, siempre comiendo. Podemos descargar esto. Así que podemos aquí guardar vídeo y se va a guardar. Y luego en nuestro carrete vamos a tener aquí, ¿vale? Este vídeo. Así que ya sabes, ya sabes cómo hacerlo. Y por otro lado, la configuración de mejores amigos. Tú tienes dos opciones de hacer historias. Unas historias que la vea todo el mundo o según tengas la configuración de la historia. Recuerda que aquí, cuando tú grabas una historia, tienes una ruedita de configuración. Y desde aquí tú puedes entrar a la configuración de la historia y ver quiénes pueden permitir respuestas y reacciones. Todos son los que siguen desactivados. E incluso puedes decir, ay, yo no quiero que mi vecina vea las historias que subo. Te vienes aquí y buscas a tu vecina y la pones ahí para que tu vecina no vea las historias que subes. Así que todo el control de las historias está aquí. Pero lo que yo quería decir sobre esto es que tú puedes también grabar historias y tener que esas historias vayan para un grupo selecto de personas. Para eso, cuando tú subas una historia, ya verás que abajo tienes las dos opciones de subir a tus historias o subir a tus mejores amigos. Si yo subo aquí a mis mejores amigos, solamente lo verán las personas que están aquí dentro de esta estrellita verde. Y puedes editar esa lista, puedes quitar a gente, puedes agregar a gente o lo que sea. ¿Y qué es lo mejor de todo esto? Es que a nadie le avisan si tú quitaste a alguien de tu lista de mejores amigos. Simplemente esa persona va a ver que ya de repente no subes nada a mejores amigos, pero no sabe, nadie le avisó, no le llegó ninguna notificación de que la has quitado de tu lista de mejores amigos. Así que, bueno, hasta aquí este vídeo. Si quieres que amplíe alguna cosa más sobre estos temas, me lo dices y amplío. Que si es por hablar y explicar, yo amo esto, así que no hay ningún problema. Y, bueno, obviamente, sígueme en Instagram, Marianela Sandovales. Suscríbete a este canal de YouTube que sigo subiendo contenido para explicarte, acercarte y que ames las redes sociales tanto como yo lo hago y muchas personas más. Suscríbete y muchas gracias por estar. Y nos vamos viendo. Chau, chau, chau. 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 Gracias.